... Está totalmente prohibido el acceso del periodismo. Nosotros acabamos de asistir mudos a escenas de singular violencia. Dos tanquetas del regimiento blindado de Magdalena avanzaron sobre una de las puertas de la jefatura para voltearlas. De ese modo se consumó una de las acciones decisivas de esta larga jornada. Ustedes ahora están viendo efectivos del 7 de Infantería, que en número aproximado al medio millar se agrupa en el lugar. Para la cámara le va a resultar sumamente difícil exactamente una cuadra, a una cuadra de aquí, varios tanques ubicados. Bueno, ahí están los disparos, señores. Vean ustedes el desplazamiento. Vean ustedes las escenas que se viven aquí en la plaza. Esto ocurre a las 23. No pasa nada, no pasa nada de Dios. A ver. Los soldados levantaban el pal y tiraban al aire. Al aire, señor. Al lado. Al lado, al lado, al lado, al lado. Y yo les voy a subir a un señor a un valiant. Sí. Que lo llevaron para el hospital. Fue un rebote o algún suboficial, oficial que tiró. Pero el soldado disparaba al aire. Sí. Y el chaco de sangre que hay en la esquina, ¿qué es? Que se le haga un rebote. ¿Qué rebote? Bueno, aquí, señores, se han vivido de gran gravedad, como lo señalamos desde un principio. Hay dos manzanas totalmente a oscuras. Se ha cortado el suministro eléctrico. Y para nosotros, sí. Ya se fueron todos los muchachos. Ya están ahí todos los de la parte civil y algunos de los militares que estaban en el interior del edificio. Aquí dialogamos con un colega nuestro que estuvo siguiendo atentamente estos episodios muy de cerca. Tenemos entendido que hubo, inclusive, muertos. Bueno, una de las personas que estaban ahí, en el interior, dijo que había dos heridos graves. Ahora, de muertos no nos han confirmado nada. ¿Dos heridos de público o de policías o militares? No, civiles. ¿Civiles que estaban simplemente viendo todo esto? No, no, no. Ah, perdón, sí. Con respecto a eso, ahí. La gente que venía del interior del edificio dijo que había dos heridos graves. Ahora, a nuestro lado, cuando empezó el tiroteo, un señor de aproximadamente unos 60 años y unos 120 kilos, muy grueso, recibió un pacto que tuvo que ser después llevado por dos de la gente que estaba ahí en el lugar. Hubo un intento de disociación por medio pacífico, pero no hubo caso. Entonces, se tuvo que proceder al desalojo. ¿Cómo fue ese desalojo? Y en el desalojo, se procedió a levantar la puerta y a entrar. ¿Con qué entraron? ¿Con qué elementos concretamente? Infantería. ¿Hubo muertos, heridos? Creo que hay un caso primero. ¿Quién es? Álvarez. Compañero suyo de la primera. Sí, de la primera, sí está. ¿Hay un oficial también herido? Sí, pero no, es muy poco. ¿Un capitán? Sí. ¿Y los policías? No tengo conocimiento de policías heridos o muertos. ¿Los policías disparaban desde el interior? Sí, sí. ¿Ustedes también en el exterior? Contestamos a los disparos. ¿Es decir que repelieron el... protagonizaron un tiroteo intenso? Sí, relativo. ¿Cuánto habrá durado aproximadamente? 20 minutos. En el momento uno no considera mucho tiempo. Ahora, la desproporción de fuerzas era bastante apreciable, ¿no, teniente? No la puedo apreciar por cuanto desconozco a la gente que había adentro. Entonces, de cualquier forma, el movimiento de ellos es diferente al nuestro. ¿Había mujeres también que hicieron dentro del edificio? Sí, había. ¿Cuántos efectivos tenían ustedes, teniente? No los desconozco. Este, el regimiento es una unidad orgánica que tiene los efectivos normales de cualquier unidad y que no salió a la totalidad. Dígame una cosa, cuando usted se enfrenta con las críticas de la gente, del público, que son duras, por cierto, ¿cómo reacciona? Sí, que pacíficamente, de otra forma no puede rellenar. Los efectivos militares continúan tomando posiciones. En este caso, es cruzado un camión sobre una de las avenidas que desembocan exactamente en el departamento de policía. Gracias. 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 Gracias.